Presenta WowMX.TV Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos desee acompañando aquí en Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de WowTV Antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a platicar un tema, un tema importante de la Ciudad de México Y como no, pues es uno de los principales focos importantes de nuestro país La caja de resonancia Y bueno, vamos a platicar con una representante Una institución, una fundación muy importante La Fundación Luis Donaldo Colosio Queremos saber qué es lo que está haciendo aquí en la Ciudad de México Y sobre todo porque estamos en un, me parece que en un momento crucial para el país Y todo lo que haga la Ciudad de México Créame que tiene resonancia Tiene esa capacidad de llegar a cualquier rincón del país Tanto de lo bueno como de lo malo Y yo creo que la Fundación Colosio desde su creación Pues ha hecho cosas muy interesantes Y por eso queremos platicar con una representante Y ya la tenemos en pantalla A Montserrat Sedeño De la Fundación Luis Donaldo Colosio Aquí en la Ciudad de México Montse, ¿cómo estás? Gusto saludarte Hola Miguel, saludándote Muchísimas gracias por la invitación También saludo a toda tu audiencia De verdad muy agradecida De estar en este espacio Y de poder charlar Muchísimas, muchísimas gracias Les envío un saludo Muchísimas gracias igualmente Montse Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente Nos gustaría antes de que nos platicaras un poco De lo que hace Y lo mucho que hace la Fundación Luis Donaldo Colosio Aquí en la Ciudad de México Cuéntanos un poco ¿Cómo ves la situación en nuestra Ciudad de México? En materia política, económica ¿Cómo ven desde la Fundación Luis Donaldo Colosio El tema de la seguridad? En fin, hay muchos, muchos temas La pandemia La pandemia que tanto nos ha pegado Desde, ahora sí que desde esa trinchera En la cual estás Cuéntanos ¿Cómo ven a la Ciudad de México? Pues mira, como bien lo dices Los problemas que afectan a la Ciudad de México Pues los vemos todos como ciudadanos Y pues desde la Fundación Colosio Pues tuvimos una apertura En platicar con gente de todas las demarcaciones Para llevar a cabo nuestra plataforma electoral Que es la plataforma pues con la que trabaja El partido político De donde nace la Fundación Que es el Partido Revolucionario Institucional Entonces pues al tener contacto Con diversos grupos de personas De las distintas demarcaciones Y nosotros pues como habitantes de la ciudad Sabemos que los principales problemas Que atañen a la ciudad Pues que es Primero en seguridad Lo segundo es el tema del agua Mucha gente comentó Y se ve afectada por el tema del agua La escasez de agua El tercero yo le podría llamar La infraestructura Tanto de transporte Como inmobiliaria Creo que es un problema súper grave La informalidad en el trabajo El medio ambiente Y por supuesto Cómo se ve afectada la economía Pues a partir del COVID Y si quieres Pues vamos desglosando un poquito Cada uno de estos temas Cuál es mi perspectiva Y cuál fue lo que pues Logramos recabar De la población En la construcción De esta plataforma electoral A ver cuéntanos Por ejemplo En materia de COVID Este Cómo ven este asunto Pues mira Yo creo que en materia de COVID Al inicio se vio muy afectada Cuando cerraron Todos los establecimientos Como tú sabes Pues mucha gente Perdió empleo Sobre todo Pues la industria restaurantera La industria Las pequeñas empresas Como Fonditas También pues Que se ve afectada Pues Las escuelas Todos los profesores Que también se vieron Muy afectados Y pues fue un gran problema ¿No? Muchas de las personas Pues nos decían Que habían perdido Su empleo Y eso fue el inicio Posteriormente Pues pasamos A semáforo amarillo Se empiezan A abrir un poco Los establecimientos Con Una Baja Demanda Es decir Aperturaban Con El 20 El 30% De lo que podían Estar Llenos Y pues seguía Afectando El empleo Y ahorita Pues que ya están En semáforo Verde ¿Cómo se ve afectado? Pues creo que Si no se perdía empleo Muchos Este Pues no tenían Las mismas ganancias Que Que Acostumbraban Y pues la gente Sobre todo Se quejaba de eso Miguel De la pérdida De empleos Que generó El COVID Y ahora Con la escasez De pruebas O los precios Tan altos En las pruebas De COVID Pues se siguen Perdiendo empleos Acabamos de Hoy Presentaron Algunos senadores Una iniciativa Para que las pruebas Fueran gratuitas Para todos Porque muchos Este Trabajos Pues ya te solicitan La prueba Negativa De COVID Y oye En cuanto está La PCR La más barata Se puede decir Nombre De alguna Sí, sí, sí Por supuesto En salud digna Pues están en 500 pesos Y si no te la haces Pues cómo te presentas A trabajar Y si no te presentas A trabajar Y entre comillas Es barato Y entre comillas Es barato Y si no te la haces Pues no te presentas A trabajar Y si no te presentas A trabajar Pues corres El riesgo De perder tu empleo Entonces En un inicio El COVID ¿Cuál fue el problema? Se cierran establecimientos Hay pérdida de empleo Actualmente Ya están abiertos ¿Y cuál es la situación? Te solicitan La prueba de COVID Que está carísima Que en un inicio Era gratuita En algunas demarcaciones Actualmente Ya se cobra Y pues tenemos Ese problema De las pruebas de COVID Entonces Ha afectado muchísimo La economía Creo que se tomaron A ejemplo En la alcaldía Guajimalpa El alcalde Adrián Rubalcaba Fue de las primeras Alcaldías En aperturar Algunos negocios Con algunas Medidas restrictivas Y eso permitió Pues que se activara La economía Muy bien Oye a ver ¿Tú qué opinas En cuanto a que En algunas alcaldías Sobre todo Las de La oposición Las llamadas De la Una CDFX Resulta Que están cobrando Hay un Es un costo No alto Hay que decir Son Son 200 pesos A diferencia De otras Que son más caras Y sin embargo Las alcaldías Que son de la Cuarta transformación Son gratis ¿Tú qué opinas Al respecto Porque bueno Ha habido mucha Controversia En ese sentido Y yo siento Que dentro De esa Controversia La sociedad Es decir Los capitalinos Quedamos exactamente En medio O sea La gente Lo que quiere Es la prueba O sea No importa Si es de la 4T O de la Oposición Simplemente Que la tengan Y si no hay Gratuitas Pues ni modo Hay que Hay que Hay que comprarla Y obviamente A un precio Lo más barato Que se pueda ¿Tú cómo ves Desde la Fundación Luis Donaldo Colosio Este problema? Pues mira Esta Esta respuesta La voy a dar A título Personal No como Como la Como la Representante De la Fundación Colosio ¿Por qué? Pues te repito Soy una ciudadana Y todos Tenemos Diversas Opiniones Claro Mi punto De vista Si son Gratuitas En la En las Demarcaciones De la 4T Pero volvemos A lo mismo Tienen Un Un este Un límite De pruebas Al día 100 para ser Exactas En los centros De salud Le digo Porque yo Acabo De ir Entonces Tienen 100 pruebas Al día Tú te tienes Que llegar Y formar A las 6 De la Mañana Te dan Una ficha O antes Te dan Una ficha Cubren Las 100 Las 100 Fichas Registradas Y después Ya no hay Acceso ¿Qué provoca? Pues hay una escasez De pruebas Y la gente Las necesita Ahora bien En alcaldías Como es Miguel Hidalgo Y Benito Juárez Se están llevando A cabo Por un costo De 150 No 150 pesos La prueba Si no me equivoco En el costo Entonces ¿Qué opino? Pues creo que Si están siendo Accesibles Siempre y cuando Lleven a cabo Con todas las medidas Sanitarias Que sean Avaladas Por COFEPRIS Con todos los Requisitos Y los permisos Que esto Conlleva No lo veo mal No lo veo mal Porque si tú Vas a Como te comentaba Salud digna Y son 500 pesos Oye De todas maneras La tengo que pagar Claro Y te la tienes Que hacer Claro Creo que es Una buena Prestación O un buen Pues sí Una buena acción De De estas De estos Alcaldes Que han llevado A cabo A marcha Este programa Porque se tiene Que solventar Eso O sea Se tiene Que solventar Que te soliciten En tu trabajo La prueba De COVID Y te salgan 500 pesos O que llegues Al centro De salud Y no haya Si son gratis En algunas Demarcaciones Por la ciudad Este Pagadas por la ciudad De México Pero hay escasez De prueba Si fueran gratis Y hubiera Para abastecer A toda la población Pues imagínate O sea Eso estaría Increíble Y en el caso Específico De Benito Juárez Yo soy Habitante De la Alcaldía Y me di a la tarea Justo de checar Esto que Que tú comentas De las pruebas Porque aparte De que vivo aquí Pues necesito Ser crítica Y saber Que están haciendo ¿No? Pues de primera instancia Dije Oye Pues déjame Checo Que estén Bien hechas ¿No? Porque hubo Muchos vecinos Que se quejaron De oye Cómo Son gratuitas Seguramente Es un dinero Que se están Ganando Los alcaldes Y que Corrupción Y ya sabes Yo me di a la tarea De meterme A ver Quién hacía las pruebas Es un grupo Que se llama Ame A-M-E-H Y solicita Información Tanto Al INAI Como a la alcaldía Entonces Estoy en espera De saber Cuáles convenios Firmaron Con esta Sociedad Porque es una sociedad Cuánto les costó A la alcaldía Adquirir estas pruebas Y por qué Las están dando En este En este costo Y Si tenían Todos los permisos Y todo el proceso De documentación Y reglamentación Necesarias Para llevar a cabo Estas pruebas Entonces estoy en espera Y ojalá nos podamos ver Después para platicarte Cómo está la onda Para Para enseñarles Y platicarles A los vecinos Yo en varios chats De vecinos Les comenté Que había solicitado Esta información De De las pruebas Que está realizando El alcalde Tahuara Entonces en eso estamos Te digo De primera instancia Pues sí dije A ver Vamos a investigar Y lo veo bien Si hay escasez De las gratuitas Si no hubiese escasez De las gratuitas Pues sería Totalmente necesario Que dos alcaldías Estuvieran Vendiendo pruebas A bajo costo Muy bien Perfecto Vamos a la primera pausa Estamos aquí En Sillo Fuera Servidor Público Regresamos Más 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 Gracias por ver el video. ¡Wow! 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 La Fundación Colosio! Pues se caracterizaba hasta el día de hoy por tener un presidente con mucha trayectoria política, en cargos administrativos. todos hemos tenido, pues imagínate, de presidentes a gobernadores, a presidentes de partido, administradores, o sea, y me dan la oportunidad a mi cargo con un, ahora sí que con una responsabilidad, que es la Fundación Colosio, cómo hacerlos que se sumen. Entonces, pues sí, es la responsabilidad que tengo, y te platico, en los últimos foros que hemos realizado, tengo muy poco, como antecedente tengo muy poco en este cargo, llevo unos pocos meses, y he tratado de llevar a cabo actividades que les sean interesantes a los jóvenes. Por ejemplo, hicimos el foro de emprendimiento, y tuvimos alrededor de 100 registrados, pero lo interesante de esto es que eran gente menor de 35 años, que jamás habían tenido acercamiento con la Fundación Colosio, que jamás habían tenido un acercamiento con política, no sabían de qué se trataba, y solo por el nombre decían, oye, es de Luis Donaldo Colosio, el que falleció, sí. Ah, ok, oye, pues yo quiero, a mí me interesa saber qué hace. Entonces, se inscriben a este curso de emprendimiento, y lo interesante es que de esas personas que se, que se registraron, que asistieron, y que se les entregó su reconocimiento, 10 empresas se crearon, porque qué hemos intentado hacer en Fundación Colosio. ¡Qué interesante! ¿Hacer una capacitación? Sí. Felicidades, qué bueno, ¿de qué me sirve, no? De darle seguimiento. Entonces, se crearon 10, bueno, se les dio seguimiento, y se pudieron crear 10 empresas de 10 jóvenes, que obviamente, pues ya están más interesados en saber qué se va a hacer en la Fundación Colosio. Otro de los cursos que hicimos fue Finanzas Personales. Finanzas Personales, ¿por qué? Porque muchos jóvenes, pues no sabemos que, cómo iniciar nuestra vida laboral, qué es el SAT, ¿no? ¿Qué son los impuestos? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo nos registramos? ¿Qué es nuestro Afore? ¿Cómo se maneja una tarjeta de crédito? Entonces, también, pues, tuve, tuve la oportunidad de, de llevar a cabo en, con, con una, ay, perdón, se me fue la onda, con una asociación que se llama Conacy, nos unimos para dar esta, esta capacitación, y, pues, también tuvo muy buena afluencia. Igual, en su mayoría eran jóvenes que querían actualizarse en estos temas, aprender de esos temas, y es así como la gente se ha ido interesando. Sin duda, falta mucho por hacer, Miguel. O sea, la verdad, es una labor titánica que quieran acercarse a actividades que realiza una fundación y que la vinculan inmediatamente a un partido político, pero que sepan que es un trabajo aparte, ¿no? Que es un trabajo que, si bien se crea en un partido político, las actividades son de índole social. ¿De índole social, por qué? Porque es la investigación, repito, el análisis de la problemática y capacitaciones, pues, que le sirvan en su vida cotidiana, que no, y que se les dé seguimiento, ¿no? O sea, que estas capacitaciones, que estos cursos, que estos talleres, pues, no se queden nada más en el tintero como todos los cursos que actualmente tenemos acceso. Fíjate que lo que me llama la atención mucho siempre de, sobre todo, el revolucionario institucional y en parte también de Acción Nacional, es la preparación que tienen sus integrantes, sus militantes, y siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo la parte, por ejemplo, la preparación que tienen de estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, capacitarlos. Creo que eso es algo muy, muy importante, y creo que eso me parece que va a servir mucho, pues, para que vaya creciendo también la militancia, porque a final y a cabo necesitan militantes, y creo que, pues, creo que eso le sirve para, precisamente, para adherir a más jóvenes. Justo lo mencionas, yo creo que la ciudadanía cada vez exige más servidores públicos preparados, y sin duda, pues, lo vimos en la Ciudad de México, como tú dices, es una caja de resonancia la Ciudad de México, ¿y qué sucedió en estas elecciones? Pues, se eligieron personas que hoy representan las alcaldías que tienen preparación. Tú mencionabas la UNACDMX, y tenemos ejemplos como Luis Gerardo Quijano, en Magdalena Contreras, Adrián Rubalcaba, en Coajimalpa, a Lía Limón, en Álvaro Obregón, a Mauricio Tave, en Miguel Hidalgo, a Santiago Tabada, en Benito Juárez, y todos son personas con más de un posgrado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Son licenciados, son maestros o son doctores? Entonces, ¿cómo lo traslado yo a las labores que tiene que hacer la Fundación Colosión? Pues así, la gente necesita y requiere mayores servidores y más preparados. Y se vio en la Ciudad de México, ya no eliges por populismo, ¿no? Por ejemplo, en Benito Juárez, ya no eliges por populismo, eliges al servidor público más preparado, al que esté más capacitado y más informado, ¿no? También de la situación en su demarcación y que encuentre soluciones. Y pues, eso es un ejemplo de lo que sucedió. Yo estoy diciendo, ¿no? Que los demás alcaldes no tengan estudios o preparación, pero en su mayoría, los de la oposición, en este caso, pues tienen más de un posgrado. Y eso, pues ya te da algo, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer en la Fundación? Pues seguir capacitando. ¿Cuál es la pauta? Pues que los jóvenes se sumen, que quieran participar en la vida política o en el área que tú indiques, que vean que, pues, la Fundación Colosio es gente que está preparando y que, en su mayoría, pues quieren entrar al servicio público. Muy bien. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fueras Servidor Público. Regresamos. Regresamos. wowdavis.tv Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, vamos a la tercera parte de la entrevista con Monserrat Sedeño de la Fundación Colosio aquí en la Ciudad de México. A ver Monser, fíjate que acabamos de platicar algo muy interesante de lo que es la preparación, lo que es la capacitación de la militancia y pero también darle capacitación a nuevas generaciones, estos jóvenes que pueden estar interesados obviamente en los temas, en los temas sobre todo que tienen que ver con la Ciudad de México. Y pero yo te preguntaría lo siguiente, porque estamos en un ambiente de polarización en el cual se ha denostado mucho al militante priista, al militante panista, al militante perredista y lo menciono a los tres por el asunto de pues el trabajo que han realizado de conjunto sobre todo en los últimos tiempos y hablando de manera particular de los priistas. ¿Cuál es tu opinión en relación a esta denostación que hace sobre todo? Bueno, a partir del presidente de México y ya de ahí todo mundo, todos los de la 4T, nada más por ser priistas, los califica, más bien los lo toman como ellos común y es como insultarlos, decirles neoliberales. Y entonces como siento yo como que vamos echan al suelo todo lo que es la preparación académica que han tenido todos los o la gran mayoría de la militancia, sobre todo en este caso hablemos solamente del PRI, pero me parece que pues no es correcto porque no puedes generalizar y hablar mal de todo. Si, si hay ciertos personajes que han caído en corrupción, pero me parece, digo y lo digo y lo digo con conocimiento de causa por por el ejercicio periodístico al cual me dedico. Caramba, pues eso existe en todos lados. O sea, no puedes, no puedes, este, tachar a todos de corruptos o de miles de cosas de de lo que dice la 4T. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues como bien mencionas, Miguel, yo creo que generalizar pues es un gran error, sin duda hay personas que han lastimado al partido, hay gente que ha hecho un mal actuar, una mala administración y no por eso pueden generalizar a todos los PRIistas, ¿no? Ahorita ya la ratero, ¿qué me he robado, no? ¿Qué he hecho para que se me catalogue de ratera? Ese es un error, creo que la militancia, hay militantes muy valiosos, hay personas que se quieren sumar y hay personas que estamos trabajando por sacar adelante al partido revolucionario institucional, que nos unimos a él por los ideales que se crean en la revolución mexicana y creo que muchos de los jóvenes que se acercan al PRI, pues es por eso, por los ideales, porque tenemos una plataforma electoral muy bien estructurada, porque sabemos las necesidades del país, porque queremos mejorar las condiciones y regenerar las condiciones de nuestro país y estamos interesados en mejorar. No podemos generalizar por una persona que actúa mal, todos estamos mal, o porque una persona robó, todos somos rateros, pues no, creo que esas personas que han lastimado al partido no deben de estar en el partido, ni en el que se salieron del partido revolucionario institucional y que habían robado y que habían tenido una mala administración, hoy militan en Morena. Entonces, pues es el, ay, no quiero sonar grosera, pero pues es mucho del basurero del PRI, es lo que recogen y que de verdad está mal, entonces no pueden hablar de generalizar y afectar al partido revolucionario institucional o querer afectarlo diciendo que todos somos malos, todos somos rateros cuando muchos de los rateros están ahorita en Morena, o sea, yo creo que las personas que lastiman tienen que ser señaladas, tienen que ser investigadas y tienen que ser castigadas. Totalmente creo que ya es un chip que ya traemos todos los que nos quedamos en el PRI o en el PAN o en Morena, en, perdón, en el PRD, pues te quedas con los militantes que quieren participar y que quieren hacer algo por su país. No todos pueden ser, este, moneditas de oro, ¿verdad? Pero tenemos que quedarnos con lo mejor. Y la capacitación en el PRI, pues es fundamental, siempre estamos en capacitaciones. En la Ciudad de México, pues tenemos un dirigente que le apuesta muchísimo a los jóvenes, se hacen miles de actividades, de hecho los invito a que sigan las redes del PRI. Tenemos una dirigencia que da mucha apertura a los jóvenes, a personas que quieren, pues, participar en política y que son estudiados. La verdad, tenemos una escuela que ha tenido galardones en Washington por la mejor escuela en el mundo de preparación política, que es el Instituto Reyes Heroles. O sea, imagínate, tenemos esos cimientos en el Partido Revolución Institucional. Entonces yo creo que es, este, pues es un absurdo y es una contradicción que digan que todos somos malos cuando hemos sido galardonados. Pues imagínate, el Instituto Reyes Heroles y la Fundación Colosio son los dos organismos especializados en el partido para la capacitación y para ser el semillero de, pues, nuevos servidores públicos que quieren mejorar el país. Y repito, pues, que se unen al Partido Revolución Institucional por sus ideales y que no son ni rateros, ni corruptos, ni que muchos ni hemos seguido servidores públicos. O sea, estamos en el camino hacia ese, pues, hacia ese fin. De acuerdo. Oye, ¿qué tanto, qué tanto la militancia priista sigue viendo a la figura de Luis Donaldo Colosio, todo lo que dejó como, pues, como militante priista y en todos los cargos que estuvo? ¿Cómo lo ven como un ejemplo a seguir? Y, digo, me queda claro que desde el principio, digo, por eso, digo, es obvio, por eso se creó también esta fundación para seguir su legado. Pero actualmente, ¿cómo siguen viendo esta figura de Cosio? Pues yo creo que el 100% de los priistas ven a Luis Donaldo Colosio como un referente. O sea, de verdad, es aventurada mi respuesta, pero estoy casi segura que el 100% lo siguen viendo como una figura que representó un cambio para nuestro país, que le apostaba a la democracia, que le apostaba al desarrollo social, y que era un personaje que sin duda trascendió más allá de los tiempos, ¿no? Porque imagínate, yo estaba naciendo cuando, no, todavía ni nacía, ni siquiera, cuando él ya era dirigente de nuestro partido y sigo conociendo. Y ahorita, pues, imagínate, dirigir esta fundación en la Ciudad de México, pues, es para mí un honor, ¿no? Yo creo que el priismo sigue siendo un referente, Luis Donaldo Colosio, sigue siendo... Su tesis ha sido estudiada, pues, por la mayoría de los priistas, siguen interesados en ver cuál era el legado de darle continuidad al programa de desarrollo social. Su tesis de maestría fue justamente la creación de Cedesol, y se sigue viendo eso. Obviamente, adecuado ya a las necesidades que actualmente requiere nuestro país, pero, pues, su legado sigue vigente, y creo que los ideales sobrepasan y sobrepasarán nuevas generaciones, sin duda. Y, pues, esa también es chamba de la fundación, ¿no? Que sigamos generando esa semillita de, ay, ¿quién era Luis Donaldo Colosio? ¿Qué hizo y por qué fue tan importante, no? Mira, aquí también tengo otro libro para presentarte, que es La Vida, que luego te llevaré uno. Vida y legado de un demócrata mexicano. Entonces, aquí tengo ya tu libro, Miguel. Perfecto, y lo voy a esperar con muchísimo gusto, ¿eh? Oye, a ver, para cerrar este bloque, en estos tres minutos que nos quedan de este tercer bloque, ¿qué tanto pesa el nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas actualmente para ustedes? O sea, ¿suma, resta, no suma ni resta? ¿Cómo sientes tú? Pues, mira, yo creo que si Luis Donaldo quisiera estar en el partido, imagínate, pues, pesaría muchísimo. Ve, ¿cómo lo ve el priista? Sí, sin duda, es hijo de, imagínate, nuestra, te comento, nuestra figura más representativa de democracia de nuestro partido. Entonces, no creo que nos reste, sin duda, nunca va a restar un chavo que se mete a la política y que tiene esa carga también, ¿no? Porque yo me imagino de venir de un político tan importante en nuestro país, pues, también yo creo que tiene esa carga de salir por él, ¿no? Lucir por él. Sí. Entonces, yo no creo que nos reste, la verdad, pero, pues, tampoco ahorita nos suma al partido que está haciendo política con otro partido. Y porque él está haciendo su vida y su carrera política en aras de otro instituto político. Entonces, no lo vemos mal. Yo creo que tampoco es criticado. Al final, como se desempeñe, ¿no? Como presidente municipal ahorita de Monterrey, pues, ya él fungirá y ya, este, pues, hará trascendencia, ¿no? Para bien o para mal con sus gobernados. Gobernados. Actualmente, no lo vemos mal, no lo vemos bien, porque yo no vivo ahí. Ya será un caso de investigación preguntar cómo hizo su chamba, ¿no? Sí, claro. Importante, pues, siempre va a ser objeto de miras, pues, porque es hijo de un político muy importante y más para el Partido Revolución Institucional. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fue a Servidor Público. Regreso. 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 ¡Wow! ¡Wow! Sí, Miguel, pues yo los invito a participar en los nuevos foros que vamos a tener, que van a ser sobre análisis de la revocación de mandato, análisis sobre la reforma energética, los diversos puntos, tomando en cuenta, no importa el partido político, esta es una fundación que da apertura a otras expresiones políticas y que diversos representantes de la sociedad nos den su punto de vista. Diputados, senadores, ¿cuál es su posición al respecto de estos temas? Son los foros que tenemos próximamente agendados, que ya les estaremos compartiendo a través tuyo y a través de tu programa las invitaciones y que todos pueden sumar. Aquí no nada más es para privistas y para los que quieren y creen en nuestros ideales, no. El chiste es que hay una diversidad de ideas y de gente que sepa, ¿no?, el tema. O sea, vamos a traer especialistas en el tema energético. Hemos tenido la oportunidad de charlar con Aldo Flores Quiroga, por ejemplo, que fue el secretario general del International Energy Forum. Este web es el primer mexicano en estar en una secundaria. Él no es priista, él no milita en el PRI, pero vamos a tener diversas expresiones. Entonces, son los foros que tenemos programados, que los quiero invitar. La revocación de mandato también, pues, qué es, para qué funciona, cómo se va a llevar a cabo, que estemos informados. Y de eso va la Fundación Colosio, de sacar temas que son de interés general, que están en boga porque van a afectar a nuestro país. Y a llegarnos de información de especialistas y de diversas opiniones. Si alguien quiere participar también como ponente, pues, los invito. Estas son las puertas abiertas de su casa, de la Fundación Colosio, que quieran sumar y formar parte de estos estudios y análisis que muchas veces se ven reflejados, como te he mostrado, en revistas, en libros que se comparten con la gente. Igualmente, si quieren un libro o una revista de un tema en específico que sea de nuestro país, pues, adelante con toda la confianza. La Fundación Colosio tiene las puertas. De acuerdo. Oye, aprovechando eso, porque ya sabes que siempre cuando uno pide los datos, siempre prácticamente es al final de algún programa. Entonces, yo quisiera al revés. De una vez, dinos todos los datos a tus redes sociales, algún correo, dirección, todos los datos generales para que la gente los tome en cuenta. Claro que sí, Miguel. Pues, nos pueden seguir. Es Fundación Colosio, Ciudad de México. Facebook, Instagram, Twitter. Todos es lo mismo. Fundación Colosio, Ciudad de México. Ahí nos pueden mandar un mensaje directo. Y contactarnos por si les interesa algún curso, foro o, en su caso, alguna publicación de las que tengamos. Tenemos, de verdad, mucha, mucha información y me gustaría compartirla. Creo que esa es nuestra labor, que la gente esté informada y que más gente, jóvenes, adultos, porque esto no es nada más generacional. Todos los que quieran sumarse, dar su opinión, vamos a tener el foro del agua también. Están súper invitados. Si ustedes son especialistas en temas de agua, pues, contáctenos. Y es Fundación Colosio, Ciudad de México, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden mandar un mensaje y les estaremos contestando. Oye, se me olvidó también, omití preguntarte si tenían representación de gente de la Fundación en las 16 alcaldías. Te comento, Miguel, en Gustavo Madero, en Iztacalco y en Magdalena Contreras. Estamos creciendo apenas el equipo. Te digo, vengo a sumar un poquito. Tengo muy pocos meses y justamente estamos en ese proceso de reconstrucción en las 16 demarcaciones para trabajar en conjunto. Yo los invito también a todos los chavos que quieran sumarse a estas actividades, pues, igual, mándenos un mensajito con su currículum para ser tomados en cuenta y sean los representantes en sus demarcaciones. Muy bien. Perfecto. Bueno, en estos últimos minutos, a ver, cuéntame ya en materia política, ¿cómo ves a tu partido desde dos perspectivas? Una, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va a llegar de aquí al 24 en la Ciudad de México y cómo lo ves que va a llegar a nivel nacional? Empecemos por la Ciudad de México. Pues, mira, Miguel, yo creo que en la Ciudad de México, de verdad, tenemos personas muy preparadas que van a hacer un excelente trabajo y creo que eso va a fortalecer al partido. Porque si tenemos representantes que hacen bien su chamba, pues se replica y más gente va a empezar a confiar en el partido. Entonces, tenemos el ejemplo de Magdalena Contreras, con Luis Gerardo, que en estos 100 días, un poquito más de 100 días que lleva de su administración, pues ha hecho una excelente labor y no lo dice los documentos que escriben. Oye, pues están viendo cambios, ¿no? En Coajimalpa, pues imagínate, es la, llamémosle el municipio a nivel nacional y la demarcación en la Ciudad de México más segura del país. Y está representada por un prista. Entonces, esos ejemplos, pues deben de replicar y que nos den mejores resultados. Como lo veo, yo creo y espero que la alianza permanezca, porque eso nos fortalece, divide y vencerás. Entonces, creo que se pueden ganar más demarcaciones que las que actualmente es la UNACDMX. Entonces, le auguro un buen futuro, siempre y cuando, pues no, no nos defrauden, ¿verdad? Nuestros representantes, si sea una caja de réplica para las demás. Y en el país, pues mira, veo a un partido que sin duda debe de mejorar muchas cosas. Debe de mejorar muchas cosas para que la gente, pues, crea a nosotros. Creo que en la presidencia, ¿no? Bueno, ¿quiénes van a ser nuestros presidenciales? También de eso dependerá de cómo nos vaya. Debemos de tener personas que sean súper afines al partido. Uno le ha puesto a los simpatizantes, a un candidato simpatizante le ha puesto a un candidato prista. Para que los periodistas seamos los primeros convencidos y no los primeros asombrados de quiénes van a irnos a representar. Entonces, así lo veo. También va a ser muy interesante ver cómo se dan todos estos movimientos en la cámara alta y baja de los temas que van a afectar a nuestro país. Y eso va a ser un par de aguas para ver cómo nos van en las próximas elecciones. Y en la Ciudad de México, pues, te repito, creo que nuestros alcaldes van a hacer una excelente chamba y eso tiene que replicarse en las otras demarcaciones. Creo que la oposición se va a fortalecer en la ciudad. De acuerdo. Oye, y finalmente, ¿cómo te ves tú en el 2024? Yo sé que todavía es muy pronto y que seguramente no te vas a comprometer ahorita porque es muy pronto, obviamente. Pero, ¿te ves en el 2024 buscando alguna posición? Pues mira, yo sí estoy un poco aventurado, pero creo que todos los que militamos en un partido político tenemos aspiraciones, ¿verdad? Yo, por supuesto, seguiré trabajando por mi partido, pero sobre todo por la Ciudad de México, ¿no? Yo estoy en el partido para mejorar las cosas desde mi comunidad, que actualmente vivo y resido en Benito Juárez. Y hacer réplica, ¿no? Y seguir trabajando para que el partido, pues, en su momento, en el momento que sea adecuado, pues, yo poder contender por un cargo de elección popular que, claro, es mi aspiración y el de la mayoría de los que militamos en un partido. De acuerdo. Oye, una última pregunta. A ver, fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar con una representante del INE, curiosamente de Benito Juárez, y platicábamos, y me decía lo siguiente, platicábamos de que había ganado Morena y con qué porcentaje y los famosos 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador y el efecto López Obrador, etcétera, etcétera. Y yo le decía, y bueno, ¿y qué va a pasar, no? ¿Y qué va a pasar en una próxima elección? Pues, van a votar por lo menos la mitad o tres cuartos de estos 30 millones o va a crecer el número. ¿Qué va a pasar? Y me dijo algo muy interesante. Dice, mira, dice, lo que va a pasar es de que la oposición, o sea, los que no votaron por López Obrador tienen el compromiso, no solamente de retener a sus simpatizantes, sino de convencer, dice, por lo menos a otros 30 millones que no votaron por nadie. Y es un número, dice, altísimo. Dice, ¿hay oportunidad? Claro que hay oportunidad, dice. Dice, ella, esta persona me decía, que decía, ya no critico a los que votaron por López Obrador. Dice, porque finalmente así es la democracia. Dice, nos guste o no, esa es la democracia. Y esos 30 millones estuvieron convencidos, dice, pero hay otros 30 aproximadamente o 35, que no votaron, o sea, que no fueron a votar. Entonces, dice, ese es el compromiso de la oposición. Ante este contexto que te estoy dando, ¿cuál sería el mensaje, Monse, que le darías a esos más o menos 30, 35 millones de mexicanos que no fueron a votar por nadie, que literalmente les valió por lo que quieras, o sea, con razón o sin razón, pero que no fueron a votar? ¿Qué le dirías a toda esa gente donde de ese número, hay una gran cantidad de jóvenes, de jóvenes que marcarían diferencia? Bien, lo dices. El siguiente presidente va a ser electo por jóvenes. México es un país de jóvenes. ¿Y qué les puedo decir? Es la información. La información es lo que hace el cambio. Sin duda, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, obviamente tampoco critico a los que votaron por él, creo que lo vieron como la esperanza, como su lema lo dice, la esperanza, porque estaban hartos de los demás partidos políticos. Estaban hartos y no había gran respuesta a las necesidades de México, pero hoy nos encontramos de verdad con un país deshecho por una administración aferrada a hacer lo que sus ideales mandan, una persona autoritaria. O sea, de verdad, nunca me imaginé que esta persona llevara a cabo esta administración tan mala. Entonces, ¿qué les puedo decir a los que no votaron? La información es poder. Si tú informas, te informas, vamos a elegir por el mejor candidato y creo y espero que sea la mejor opción para sacar adelante este país. De verdad, necesitamos un presidente, dirigentes que sean honestos, que sean trabajadores y que realmente tengan la convicción de ayudar a nuestro país. La información lo es todo. Tenemos el grave problema al sur del país que pues no hay tanto interés en acercarse a saber las cuestiones que lastiman a nuestro país y ahí están los resultados. Creo que la oposición, debemos de buscar a todas esas personas, decirles este es el problema, pero también damos estas soluciones. Porque si nada más señalamos y señalamos problemas, México no va a cambiar. Si nada más estamos en dímites y diretes y que ahora hizo esto el presidente, pero tampoco hay soluciones, pues está cañón. Yo creo que la información es poder, nos debemos de informar, debemos de dar soluciones y debemos de cambiar de administración. O sea, de verdad, yo creo que está muy mala administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahí es lastimoso lo que se hizo con el COVID. Es lastimoso que nuestro presidente salga sin un cubrebocas y que diga que se deben de abrazar todos para curarse o que una estampita. Temas como esos no los debemos de permitir. El ecocidio que se está por el Tren Maya, que se está llevando a cabo. El problema del aeropuerto de la Ciudad de México, que se va a inaugurar en próximos meses, nada más con cuatro vuelos al día, y que costó una fortuna, que costó tres veces más que terminar de construir el aeropuerto, que ya estaba siendo finalizado. Entonces, temas como esos creo que deben de ser un par de aguas para que la población abra los ojos y de verdad elijamos a un representante que tenga en la mano las ideas y la convicción. Yo creo que no se mejora un país en seis años, pero sí se empeora con un mal dirigente en ese tiempo. Se puede empeorar. Y es la última chanza que tenemos de sacar adelante a este país. Muy bien. Ponce, te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público y si nos lo permites ahí, seguiremos ahí buscándote para platicar de los temas que conciernen aquí a la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en la Fundación Colosio, que nos sigan en redes sociales, que quieran sumarse a estas actividades. Y pues nuevamente agradecida por este espacio. Espero pronto estar con ustedes platicando ahora sobre las pruebas COVID, que te digo que ahí estamos haciendo una investigación y que se sumen en los foros que tenemos para revocación de mandato, reforma energética y foros sobre el desabastecimiento de agua. Muy bien, ahí estaremos pendientes. Gracias, Monse. Gracias, Miguel. Hasta luego. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Adiós. ¡Guau! 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 Gracias. Gracias. Gracias.